Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar el contenido de una tabla en Word. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a seleccionar la tabla de nuestro documento y también podéis darle a esta flecha de aquí, si no, para que se seleccione todo el contenido. Y una vez que esté toda la tabla seleccionada, es muy sencillo. Tenemos que darle a la tecla de suprimir. Pulsamos en suprimir y como veis se borra automáticamente. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.